¡Muchísimas gracias, Elena! ¡Muy amable! Señora Preste, por favor, mucha atención. Este fruto realmente la sorprenderá como nos sorprendió a nosotros al hacer el estudio. La sorprenderá por todos los beneficios que es capaz de brindarnos a nuestra salud. Los podemos encontrar en diferentes colores, cada uno con propiedades especiales. Ahora, descubramos juntos lo nutritivo que es el pimiento. ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Elena! ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Tú sabías, por ejemplo, nosotros recién acabamos de darnos cuenta que el pimiento rojo, el pimiento amarillo y el pimiento verde nacen de la misma semilla, es decir, son el mismo fruto? Pero unos se van hacia el rojo, otros se van hacia el amarillo y otros se van hacia el verde. Es realmente importante porque cada uno de estos colores nos da propiedades distintas beneficiosas para la salud. Pues sí, doctor, y cada color nos da propiedades diferentes. Cada día se aprende algo nuevo también, así que yo me estoy enterando de las propiedades del pimiento. Sí, yo también. ¡Vamos a ver! Y conversemos de este tema. ¿Te parece si buscamos a nuestra asistente? Perfecto. Muy bien, vamos a ver. Y ahora nos acompaña la persona que se siente en el número 26. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Muchísimas gracias! A ver... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Por aquí, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Milagros. 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 Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor, qué guapo. Uy, qué guapo usted, por favor. Permíteme, te voy a ayudar. Gracias. Milagros, ¿consumes pimiento? ¿Te gusta el pimiento? Sí, sí consumo pimiento. No a todas las personas les guste. Así es. Gracias, Selenita. Muy bien. Adelante. Gracias. Acompáñame por acá, por favor. Gracias. No es un gusto fácilmente que pueda gustar de repente a algunas personas en primera impresión. Sí, generalmente a los niños. A los niños. No les gusta. Vamos a hacer una especie como de autopsia al pimiento para ver sus propiedades y sus características. ¿Tú sabes cómo se saca adecuadamente la cáscara del pimiento? No. ¿No? No. Ese es un truquito enseñado por mi mamá. Le voy a decir. Primero, la cáscara es muy gruesa y muy dura y muy adherida al pimiento. Y uno, por ejemplo, tratar de sacar esta cáscara así como quien uno trata de pelar una manzana es muy difícil. Terminas comiéndote la mitad del pimiento y dejando mucha carnecita en la cáscara. Es difícil porque está muy adherido. Pero cuando uno somete el pimiento al fuego, no al calor, al fuego, ¿ya? Mira, esto lo puede dejar incluso hasta en una hornilla así. Se deja en la hornilla y se va quemando. Y una vez que se quema la cáscara, con un pañito nada más, se frota la cáscara y debajo va a quedar una cascarita muy, muy fina que esa sí es fácilmente digerible. Entonces uno puede pelar el pimiento a través de quemar la primera capa de cáscara que hay. Y acá tenemos una muestra, por ejemplo. Vamos a tomar este pimiento que ya has visto que está como soasado. Y así es como la cáscara, mira. Miren la facilidad. Hace pela. Claro. Y esto a la larga hace que haya menos producción de gases en el cuerpo. Al ser una cáscara muy, muy dura y al nosotros no tener enzimas apropiadas para destruir esta capa que tiene celulosa y nosotros no tenemos esa facilidad, al final, en cambio, esto nos queda así, mira. ¿Ves? Ya queda como una pasta. Con la cáscara esto no se puede hacer. Y esto en realidad ya se corta muy fácilmente y a partir de ahí ya se puede hacer lo que quieras, incluso como parte de alimento. Vamos a conocer un pimiento por dentro, ¿te parece? Exacto. Vamos a conocer un pimiento por dentro, lo vamos a cortar exactamente por la mitad y vamos a ver primero la maravilla. Señora, esto también lo puede hacer en casa. Acá están las semillas. Usted en su casa puede sembrarlo en un vasito de plástico con un poco de tierra vegetal, coloca las semillas nada más y va a tener su planta de pimientos. O sea, es realmente una maravilla. Muy bien. Entonces vamos a ver los beneficios que nos da el pimiento. En primer lugar vamos a hablar del pimiento verde, ¿te parece? Acompáñame a la mesita por acá. Muy bien, vamos a ver. Los beneficios del pimiento. Al mejorar nuestro sistema inmunológico nos permite defenderlo. Esto es Doctor TV. Acá tenemos nuestro pimiento verde y resulta que el pimiento verde es riquísimo en clorofila. Ahora, ¿tienes idea de qué cosa es la clorofila? A ver. Bueno, me acuerdo que me enseñaron en el colegio. Claro. De las plantas, ¿no es cierto? Así es. Pero la clorofila equivale a la sangre de las plantas. En cambio los animales lo tenemos, este tinte, en rojo porque equivale a la sangre. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia. ¿Qué contiene el pimiento verde? Grandes cantidades de clorofila. Acompáñame para esta mesita, por favor. La clorofila es extraordinaria. Como te digo, es la sangre de las plantas y ayuda a combatir la anemia. Combate el mal olor. Sé que, por ejemplo, has visto estos, hay unos goma de mascar a base de clorofila porque quitan el mal aliento de forma totalmente natural. Ayuda a proteger la vista y tiene 60% de vitamina C, lo que nos ayuda como antioxidante importante para prevenir infecciones, mejorando nuestro sistema inmunológico. Y además, nos ayuda a mejorar la resistencia que tenemos hacia ciertos gérmenes, virus, bacterias que nos infectan, que nos resfrían, por ejemplo, en el cambio de temperatura. Doctor, una pregunta. Dice usted que también es bueno para la hemoglobina. Por supuesto, y acá lo vamos a demostrar. Justo tenemos una fotito ideal. Amigos, esto puede parecer japonés o chino en realidad, pero es una fórmula química. Nosotros tenemos hacia el lado izquierdo la fórmula química de la hemoglobina. Y tiene prácticamente lo mismo, solamente que en el centro hay un ión de hierro. En la clorofila, que es la sangre de las plantas, tenemos prácticamente la misma fórmula química, solamente que se reemplaza ese hierro por un magnesio. Nada más, esa es la única diferencia. O sea, incluso en el cuerpo humano, cuando uno consume clorofila, este ión de magnesio, esta molécula de magnesio, se cambia por la de hierro, produciendo mayor cantidad de sangre o mejor cantidad de sangre. ¿Qué te parece? Vamos a ver una demostración aquí. Si nosotros introducimos en nuestro cuerpo clorofila como tal, lo que se produce es este intercambio, y se comienza a producir, y comienza a cambiar nuestro sistema, el magnesio por el hierro, lo que a la larga produce un aumento de nuestra sangre, aumentando la hemoglobina. De eso se trata fundamentalmente. La clorofila es importantísima en los vegetales, por eso nos ayuda muchísimo a consumir plantas ricas en clorofila. ¿Cuáles son? Por ejemplo, primero la alfalfa, lo más rico en clorofila. Luego tenemos espinaca, acelga, todos esos que ayudan a mejorar la cantidad de sangre, previenen la anemia. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Nos trasladamos a esta mesita para ver los beneficios del pimiento cuando este se torna color amarillo. ¿Qué órganos se benefician cuando los pimientos se consumen, cuando el pimiento amarillo se consume? Primero tenemos que decir que el pimiento amarillo es riquísimo en vitamina C. La vitamina C es un antioxidante por excelencia, previene el envejecimiento. Así que tenemos acá, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la vitamina C? Mejora nuestro sistema inmunológico. ¿Tienes idea que podría representar este conducto, esta línea de ferrocarriles verdes, por ejemplo? ¿La circulación de la sangre? No es la sangre, es el sistema linfático, pero se parecen muchísimo. Esto lleva una sustancia que se llama linfa y tiene paraderos. Estos paraderos son los puntos que vienen a ser los ganglios linfáticos. Entonces, al mejorar nuestro sistema inmunológico, estamos mucho más preparados para resistir agresiones de distintos gérmenes que están en el medio y nos permite defendernos. Por eso hay que consumir, en este caso, el pimiento amarillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos ahora los beneficios del pimiento rojo. Son lo mismo, pero tienden a diferenciarse por colores. Y en este caso, el pimiento rojo nos ayuda a mejorar nuestra circulación. Teóricamente, es el pimiento más nutritivo. Tiene fluidificantes de la sangre, mejora la circulación, por lo tanto, nos ayuda muchísimo a prevenir enfermedades cardiovasculares. Mantiene el corazón, mantiene la presión, gracias a una sustancia que tienen todos los frutos rojos que hemos visto. Y se llama el licopeno. El licopeno está en los frutos rojos, sobre todo en las cascaritas. Por eso también uno puede licuar pimiento con cáscara y todo, y luego lo cuela, y con eso va a tener un zumo maravilloso. Vamos a ver acá una animación de la circulación. Acompáñame, por favor, adelante. Veamos, señor director. En este caso, tenemos una señora de mediana edad y que tiene, vamos a entrar en su sistema circulatorio. Al licuificar la sangre, vamos a tener la posibilidad de que a través de estos denas de estas arterias, circule sangre, y como la adelgaza un poquito, previene la formación de algunos trombos que se van a hacer por producto del aumento de esta capa que se va adhiriendo a las arterias, que es colesterol malo, vamos a decir así. Y claro, acá se comienza a formar un trombo sanguíneo, la sangre se coagula más rápido y se puede producir un atoro de esto, impidiendo que la sangre llegue hasta abajo, produciendo un infarto cardíaco. De acuerdo, muy bien. Elenita nos espera con algunas formas especiales para consumirlo. A ver, cuéntame. Me he tenido que instruir en pimiento. Sí, yo también. Bueno, en realidad, doctor, el pimiento tiene muchas propiedades, como usted bien lo ha mencionado, y lo podemos consumir de diferentes formas, pero lo más ideal es consumirlo fresco, como podemos verlo acá en las ensaladas. Y ahí aprovechamos bastante la vitamina C. Pero si lo consumimos en una parrillita, por ejemplo, estamos aprovechando el licopeno también y el betacaroteno. Ideal, incluso lo que dices directamente al fuego en una parrillita. Pero miren, por ejemplo, esta maravilla. El dulce. Mermelada de pimiento. Se mezclan los sabores. Delicioso porque tiene una característica especial. Le quitamos el picor con un poquito de dulce y cambia el sabor. Así como hay mermelada de ají, mermelada de rocoto, la mermelada de pimiento es deliciosa. Pruébelo en su casa, mezclado con un poquito de queso, de preferencia un queso de esos mantecosos. Queda fabuloso como un entremenso. Es ideal hacerlo con los pimientos rojos y amarillos, porque son más dulces. Totalmente, ahí está. Vamos teniendo cada uno un consejito más para ustedes. Consuma pimiento en casa y haga que los niños aprendan a consumirlo. Nosotros aquí seguimos con más en Doctor TV. Gracias, Milagro. Muy amable. Gracias. Gracias.